Tres pececitos se fueron a nadar El más pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Ven acá No, 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 porque se enojo mi mamá Dos pececitos se fueron a nadar El más pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Ven acá No, 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 porque se enojo mi mamá Un pececito se fue a nadar El pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Ven acá No, 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 porque se enojo mi mamá Tres pececitos se fueron a nadar El más pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Ven acá No, 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 porque se enojo mi mamá Dos pececitos se fueron a nadar El más pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Ven acá No, 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 porque se enojo mi mamá Un pececito se fue a nadar El pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Ven acá No, 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 porque se enojo mi mamá Cinco changuitos brincan en la cama Uno cayó y en la cabeza se pegó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió